Niño perdió la vida al cruzar la carretera Dr. Mora a San Miguel. El muchachito viajaba en su bicicleta cuando fue impactado por un vehículo fantasma. El deceso ocurrió cerca a la comunidad de San Sebastián del Salitre, perteneciente al municipio de San José Iturbide, cuando el menor de 12 años fue aventado por un vehículo que circulaba por el lugar. Tras lo ocurrido y como es costumbre en este tipo de accidentes, él, la o los responsables se dieron a la fuga, dejando a su suerte al niño que, por desgracia, murió instantáneamente. Trascendió que el menor era originario de la comunidad de Tulillo. Tras el accidente, conductores que pasaban por el lugar dieron aviso a las autoridades en donde la policía de San José Iturbide fueron los primeros respondientes. Asimismo, la investigación quedó bajo la Fiscalía del Estado de Guanajuato. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón. Gracias. Gracias.